Jorge Lanata está internado en el Hospital Italiano desde el 14 de junio por una grave infección urinaria que lo dejó en terapia intensiva. Al ver la preocupación de sus seguidores y los rumores que rodeaban al periodista, la institución médica decidió revelar su primer parte médico oficial. En el mismo, el hospital reveló que la figura argentina de 63 años se encuentra en buen estado general y estable. Sin embargo, Lanata continúa necesitando un soporte artificial para la función renal. El documento expresa sobre la salud del periodista, actualmente, se encuentra cursando una infección urinaria con tratamiento antibiótico adecuado, y sumó aún más detalles. Paciente en buen estado general, estable, en asistencia ventilatoria mecánica, hemodinámicamente compensado, con leve deterioro de la función renal, sin requerimiento soporte artificial. Por último, el parte médico de Jorge Lanata dejó totalmente en claro que está mejorando de a poco, sin otras alteraciones orgánicas asociadas. Se encuentra en proceso de descomplejización. La periodista decidió leer en su programa en vivo el nuevo parte médico para desmentir los rumores que circulaban sobre el periodista. Este es un último momento. Gracias a Dios no tenemos que dar una mala noticia. Hace un ratito estaba circulando una información que nos dolía muchísimo y era que Jorge estaba mal. Por último, Mariana Fabiani expresó sobre la salud de Jorge Lanata. La verdad es que, si bien está muy delicado, no falleció. Esa es una noticia falsa. Sabemos que hay un nuevo parte médico. Estamos con un móvil en el hospital italiano para saber qué dice el nuevo parte médico. J.C.C.